Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Estados Unidos apoya a Ucrania y señala a Rusia de la remitida a cárcel en el que perdieron la vida 50 personas. Anthony Blanken afirmó que Rusia tendría que rendir cuenta por sus malos actos. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El viernes 29 de junio ocurrió una remitida a una cárcel en la autoproclamada República Popular de Donetsk donde perdieron la vida 50 personas y otras 70 resultaron heridas. La acción fue atribuida a fuerzas ucranianas por Moscú. Sin embargo, desde Kiev negaron las acusaciones y pidieron a organismos internacionales intervenir para investigar lo ocurrido. Este domingo 31 de julio el gobierno de Estados Unidos culpó la remitida al ejército ruso y dio las condolencias por las 50 personas que perdieron la vida en esta cárcel. Estas declaraciones fueron por parte del secretario de Estado, Anthony Blanken, quien tuvo una conversación con su homólogo ucraniano. Reafirmó el compromiso de Estados Unidos para que Rusia rinda cuentas por las atrocidades que sus fuerzas han cometido contra el pueblo de Ucrania. Expresó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado afirmando que Moscú había sido quien desplegó la remitida y que en algún momento tendría que rendir cuentas por las atrocidades cometidas en este conflicto. Además de esto, el funcionario estadounidense no entró en detalles sobre la forma en cómo se había perpetrado la remitida, sino que se limitó a apoyar a Ucrania en medio del conflicto, afirmando que las 50 personas que estaban en el recinto afectado había sido planeado por Moscú. 53 personas perdieron la vida y otras 75 resultaron heridas, informó el Centro de Defensa Territorial de la República Popular de Donetsk a través de un mensaje en su cuenta de Telegram sobre el atentado. Indicó que la cárcel acogía a presos de conflicto ucranianos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La doctrina destaca las principales amenazas para la seguridad de Rusia en el espacio marítimo. En concreto, denuncia el enfoque de Washington sobre la hegemonía mundial en el mar y la actividad expansiva de la OTAN. Otro punto crucial es que Rusia se reserva el derecho a defender sus intereses con el uso de la fuerza en caso de agotar las posibles soluciones diplomáticas. La aprobación de la doctrina tuvo lugar en el marco de la celebración del Día de la Armada. Tras la ceremonia, Vladimir Putin presenció el desfile naval en el Golfo de Finlandia cerca de San Petersburgo y en su discurso destacó que Rusia prioriza la defensa de sus intereses. Hemos señalado abiertamente las áreas y los límites de los intereses nacionales de Rusia, tanto los económicos como los que tienen una vital importancia estratégica. En particular, se trata de nuestras aguas en el Ártico, en el Mar Negro y en los mares de Ochozki y de Bering, así como los estrechos del Báltico y de las Islas Kuriles, y pretendemos garantizar su defensa por todos los medios. Rusia celebra por todo lo alto el Día de la Armada, una buena ocasión para mostrar su poderío naval. Vladimir Putin supervisó el desfile naval en San Petersburgo que reunió en esta antigua capital imperial a más de 40 buques y submarinos, lanchas, 42 aviones y al menos 3.500 militares con motivo del Día de la Armada rusa, ampliamente celebrado en todo el país. Desde ahí, Putin anunció que la flota rusa se equipará de un nuevo bisil de crucero hipersónico, Zircon, en los próximos meses. La flota rusa es capaz de infligir una respuesta fulminante a todos aquellos que decidan atentar contra nuestra soberanía y libertad, señaló Putin, subrayando que su equipamiento militar se mejora constantemente. El mandatario ruso citó, entre otros, los misiles hipersónicos ultramodernos Zircon, que no tienen ningún tipo de obstáculo y no tiene análogos en el mundo, señalando que el alcance de dichos cohetes es prácticamente ilimitado, según Putin. Con un alcance máximo de unos mil kilómetros, los misiles de crucero Zircon pertenecen a una familia de nuevas armas desarrolladas por Rusia que Putin califica de invencibles. Se han probado desde octubre de 2020. Su entrega a las Fuerzas Armadas Rusas empezará en los próximos meses, precisó. Según el líder del Kremlin, la fragata amiral Gorchkov será el primer equipamiento militar ruso que tendrá estos misiles, añadió que la zona de despliegue del buque se elegiría en función de los intereses de seguridad de Rusia. Asimismo, el líder ruso marcó nuevas líneas rojas a Occidente en los mares Negro, Báltico y el Ártico con la aprobación de una nueva doctrina naval, influenciada por los cambios geopolíticos provocados por la campaña militar rusa en Ucrania. «Hemos marcado abiertamente las fronteras y zonas de los intereses nacionales de Rusia, tanto económicas como estratégicas, que son vitales. Principalmente se trata de nuestra zona ártica, las aguas de los mares Negro, Ojoch y de Beril, y los estrechos del Báltico y las Kuriles. Garantizaremos su defensa de manera firme y por todos los medios», señaló. El documento, de acuerdo a sus autores, permitiría a Rusia ampliar su potencial naval al agilizar la movilización de los recursos a cargo de la Armada, lo que incluiría los barcos civiles y sus tripulaciones, además del empleo de las infraestructuras marítimas en tiempos de guerra. Desde el inicio de la intervención militar en el país vecino, la flota rusa ha jugado un papel importante y activo a la hora de atacar con misiles en territorio ucraniano. Los buques de guerra encabezan una gran exhibición de fuerza en la capital imperial de Rusia, San Petersburgo. El desfile de barcos, submarinos, personal y aviones de combate tenía como objetivo honrar a las fuerzas navales rusas. Pero ante la falta de victorias en Ucrania y aislado de gran parte del mundo, Rusia parece más bien enviar una señal de desafío y persistencia perfectamente coreografiada. El presidente Vladimir Putin, quien inició esta guerra que dura ya seis meses, regresó a su ciudad natal para supervisar el espectáculo. Sin embargo, el evento se vio empañado por un ataque con drones en la península de Crimea, anexada por Rusia por la fuerza en 2014. El ataque se produjo en la ciudad portuaria de Sebastopol, sede de la flota rusa del Mar Negro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.